¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! Buenas tardes Esteban, pues yo tengo una información futura en el año de hoy ¡Ah! ¡Dinosla por favor! La verdad es que estamos desinfáticos porque hoy nos cambiaron la escenografía como podrán ver Tenemos un nuevo humor muy bonito ¡Sí! Vean como estamos, muy buenas tardes a todos los amigos de Cada Loco con su tema Que nos están viendo a nivel mundial ¡Qué gusto nuevamente estar con todos ustedes por Aztele.tv, la televisión número uno de internet señores! Y es viernes y el cuerpo nos hace Así que vamos a bailar salsita, escuchar unas canciones ricas que en un momento más vamos a tener Pues buenas tardes a todos nuevamente aquí en Cada Loco con su tema Como ven, hoy tenemos mesa, hoy no estamos así en la mesa Ah no, esta es la mesa medio rectangular, ¿verdad? Finalmente empezamos de pie y tenemos Bailamos Bailamos Con el Edson vamos a bailar la próxima semana que va a estar por acá Pero bueno, feliz de estar con todos ustedes aquí en Cada Loco con su tema ¡Padrísimo! ¿Y cómo te fue así hoy? Viernes de manifestaciones, de tránsito, de calor Pues de tráfico fuertísimo No puede ser, señores, otra vez ya A ver, ¿cómo se llama este cuate? El tipo este que dicen que gobierna el DF Bueno, el ex-DF, ¿verdad? Porque nosotros lo elegimos para que goberna el DF, no la ciudad de México El mismo que nos trae en taxis todo el tiempo Sí, que nos está pagando Uber Que anda poniendo protecciones en todo Quitando espacios en toda la ciudad de México Este tal Mancera Mancera Ah, ponte las pilas, carnal Es tan grande la mentira ya que tiene este señor Que ya no sabe ni cómo acomodarla, ¿no? Ya no sabe ni cómo hacer, cambiar la ciudad de México No, es que además está empeorando todo O sea, de verdad es impresionante Mira, si quiere usar su poder en algo Que quite las manifestaciones Porque ahora, a pesar de tener que andar a 10 kilómetros por hora Por el reglamento de velocidad Luego Las manifestaciones, las multas Ya te multaron Sí, ya te multaron Ya, Mancera, ya Mira, como te dice el bólico Ya vete, ya retírate Sí, lo digo yo y así hablo ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el programa Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen Cada viernes en Cada Loco con su tema, ¿no? Sí, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros Hoy tenemos un programa Super invitados, carnal Ay, súper invitados Sí, súper invitados A ver, cuéntanos a quiénes vamos a tener ahora Pues mira, tenemos a un gran cantante Un gran amigo Que cuando yo empecé mi carrera artística hace ya 31 años Bueno, fue parte fundamental ahí Porque pues empezamos ahí juntos Me jalaba para todos los castings y para todos lados, ¿no? Él es un gran actor y es también cantautor Es cantante y compositor Y hace ratito estaba yo viendo por ahí también esas fotonovelas Fotonovelas Amorísimas que eran antes, ¿no? Pares fotonovelas Hay de Galanzón Salía acá el buen Carlos Canto ¿Cómo eran las fotonovelas? Bueno, ya dije su nombre Vamos a darle un aplauso Carlos Canto A ver, que nos lo cuente Sí, que nos lo cuente Un fuerte aplauso Vamos a dar primero Carlos Canto Pásame por acá, mi querido Carlos Ay, muchas gracias Muchas gracias Qué bonita presentación ¿Qué se toman? Dos tequilas dobles, ¿no? Ya, ya Dos Y vamos de una vez a nuestra siguiente invitada Vamos a presentarla también Claro que sí Ella es cantante Ella tiene una gran trayectoria también como cantante Ella tiene varios discos grabados Y bueno, con varios grupos Ha estado tocando y cantando, ¿no? ¿De verdad? Yo voy a decir su nombre A ver, dilo Con ustedes, Melanie Cerón Maleni ¡Maleni Cerón! 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 ¿Cómo estás? ¿Sería cierto tu nombre? Sí, exacto Oye, así me lo pasaron, ¿eh? ¡Maleni Cerón! Gracias, gracias ¡Maleni! 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 ¡Maleni, por favor! ¡Maleni! ¡Maleni! ¡Qué gusto tenerlos aquí! ¡Muchas gracias! Y más adelantito En el siguiente segmento Vamos a tener otro gran invitado también Que es un gran comediante Que hoy precisamente viene de grabar el de Televisa Pero les vamos a decir cuando Una sorpresita Una sorpresita ahí con él, ¿ok? Por eso todavía no lo presentamos Me quiero, Carlos ¡Muchas bien! ¡Qué gusto tener aquí el programa! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias por la invitación! Gaby Esteban, gracias ACETLTV Muchas gracias por este espacio En realidad lo necesitamos todos los artistas Porque hay una carencia Básicamente de dónde poder presentarse ¿No? Como arcisa Más que nada para poder presentar proyectos Pues decirle al público lo que haces, ¿no? Claro Yo me dedico como actor hace 34 años aproximadamente Después participé como guionista también En televisión, en cine Hicieron varias películas Entre esta presento al público Una de las primeras que hizo Esteban Franco Esta que tuve el gusto de hacer el guion ¿En serio? Y ahí tu primera participación Todavía es en otro formato Formato análogo Esteban Franco Hace como dos años, ¿no? Sí Hace como dos años O sea, fíjense Fíjense el formato Películas Cine mexicano Muchísimas gracias No, al contrario Maten a esa periodista, claro Con el flaco Guzmán Así fue Con Diana Ferretti Julio Augurio Carlos Canto Por supuesto Alberto Trejo Humberto Lovato También, claro Rubén Recio Que pases, Canto Ya se ven Rubén Recio Sí, ya falleció Madre mía Don Franco Susana Contreras Fernando Pincos También, ya Híjole Gracias Gracias Amigos Y bueno Que tuvimos el placer De trabajar con todos ellos Y pues gracias, gracias Tuve la suerte De localizarlo Allá en Los Ángeles Precisamente Porque ya casi Ese formato No lo hace Maten a esa periodista Y además La empresa Ya no está Ahorita vigente Ah, ok, ok Entonces Afortunadamente Pude conseguirlo Que ya lo pasé a digital Pero Quise traerte El formato Muchas gracias Claro Que hice el hermano De Diana Ferretti No, muchas gracias Muchas gracias Detallazo Miquel Carlos Platícanos Que has hecho 34 años de carrera ya Así es 34 años Este fue el inicio Las fotonovelas Ande, usted Bien o más Sí, no sé Si me tienes que explicar A mí Cómo era eso De las fotonovelas Lo que pasa Que la fotonovela Era un medio impreso Obviamente Para poder promocionarse En aquella época No había artista Que no quisiera Estar en las fotonovelas Todos, eh Desde el señor Ernesto Alonso Que en paz descanse Cualquier figura Hasta la doña Doña María Félix El Paz descanse también Participaron en fotonovelas Y yo tuve la suerte De entrar A la fotonovela Yo de hecho Yo vengo de Veracruz Yo venía con la finalidad De estudiar periodismo En la Carlos de Tim García Me iba a matricular Empiezo por un amigo José Luis Duval Que tuve la suerte De conocer Y yo Carlos ¿Qué te parece Si vamos a un pequeño comercial Y enseguida Continuamos Muchísimas gracias Regresamos con todos ustedes Gracias Cada loco con su tema Señores Así es Cuando la vida te pone a sudar Hidrata la vida Electrolib Científicamente hidratante Rosofragola Arte en fresa Que seduce tus sentidos Sonido 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maleni Cerón, la voz de la sensualidad, señores. Gracias por ver el video. 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 ¿y con su locura disciple? Mejor con cuidado con su animación, ¿verdad? Qué padre, no es algo terrible? Bueno, muy admirado como artista, don Vicente Fernandez. Yo hice una película con él hace... Híjole. Ya no había dinosaurios. Con Maribel Guardias salía por ahí, don Vicente Fernandez... El Cuatrero... Sí, me acuerdo. Ahí andabas... El diablo, el santo y el tonto Se debe de acordar Porque estuve 15 días allá en ese rancho Los tres patrillos Por eso no lo reconocía Ahí salgo con barba De hecho Ahí salgo con barba ¿No te acuerdas que me di un beso? ¡Ah, caray! ¡Ah, sí me acuerdo! ¿Qué pasó, gente? Aquí no se puede hablar de eso Aquí no se puede hablar de eso Aquí no hablemos de eso No quiere salir ¡Perfecto! Qué gusto tenerlos a los tres grandes artistas Un gran comediante y grandes cantantes A ver, mi querido Carlos ¿Qué nos vas a presentar? ¿Te vas a cantar una rica canción tuya? Vamos a ver una de las nuevas Ah, perfecto A ver qué le parece al auditorio A ver, perfecto, mi querido Carlos ¿Sabes que la guitarra nos quedó de aquel lado? Sí Y ahorita nos vas a cantar también una Una salsita, algo bonito Ahora, y aquí, mi querido Chente De esas que ya conocemos Falta el tequila Yo también he dicho las tres Que falta el tequila, ¿verdad, señor? Y sí, no tendrán por ahí un tequilita A ver, mi querido Carlos Carlos Mira, este tema se llama Más sumiso De hecho, es nuevo el tema Voy a ponerlo a consideración de todo el público De todos ustedes Y a ver qué les parece Ok Nada más, este Perdónen que andábamos malo de la gripa Pero ya, vamos saliendo Me he vuelto más sumiso Que el gato de mi tía Mueves tú los hilos Controlas ya mi vida La fuerza de tus ojos Me empezó a dominar Lavaste tu mirada Y perdí la voluntad ¿En dónde está el rebelde? Que no se iba a dejar Aquel que acostumbraba Solo a manipular Vaselina, diamantina En tu pelo, serpentinas Extensiones de colores Roche y pasadores Modelo en pasarela Actriz de las novelas Aspirante a escritora Niña loca, soñadora Me diste el equilibrio Que nunca pude hallar Con forma hacia mi mundo Amando en libertad Eres hiperactiva Mujer de actualidad No pones condiciones ¿Qué más podría desear? Vaselina, diamantina En tu pelo, serpentinas Extensiones de colores Roche y pasadores Modelo en pasarela Actriz de las novelas Aspirante a escritora Niña loca, soñadora Eso Gracias Gracias Muy bien Ay, mi silla Viene para toda mi silla Por eso dije A ver, me veo más chiquito De la pantalla No, a ver, tráeme Ayúdame a subirla Porque estas sillas Son mágicas Muchas felicidades Me dijeron Carlos A ver, Maleni ¿Qué nos vas a cantar esta tarde Por favor, para escucharte Esa gran voz Pues vamos a Con una cumbia Una cumbia Perfecto Vamos a bailar Vamos a bailar Por favor Es viernes Una cumbia El cuerpo lo sabe Ah, le voy a saber Hoy nos falló aquí Nuestro asistente Pero bueno Este Vas por el micrófono Perfecto Vente para acá Vente para acá, Maleni Estar de pie Exactamente Aquí nos estamos acomodando Para escuchar a Maleni Cero 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 Sincronización Cero 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 Gracias. 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 Andábamos bien. Andábamos viendo. Cándole un poquito el rumbo, ¿no? Porque El DF en verdad estaba un poquito imposible. Y se nos metió esa idea loca a lo mejor de irnos a Cuernavaca. Vamos a ver qué pasa de hoy a mañana. De aquí a unos dos meses. A ver si nos animamos. No haríamos. Siempre sí para irnos a Cuernavaca. ¿Vas a mandar saludos a alguien? Yo quiero mandar saludos a Estados Unidos. Porque bueno, tengo muchísima gente que me está contactando Para lo de Telemundo Para asistir a un talk show muy famoso allá Entonces bueno, quiero mandar Saludos a Mi súper amigo ¿Cómo se llama? Ay, se me fue su apellido ¿Cómo se llama? No, es que se cambie de nombre Es que es el súper amigo El Guasón No, se llama Darío Pero se pone en Facebook Peewee, no sé qué Algo así, bueno, se pone diferente Pero les iba a decir que lo agregaran a Facebook Nada más que no me acuerdo ¿Cómo se pone? También un saludo a Lluvia La Voz Conceptida de la Cumbia Y a Eunice Que ella radica, Eunice Lugo Vive en Torreón, Coahuila Saludos a todos los amigos allá de Torreón, Coahuila Aquí a un amigo José Rogelio García Está en la Comisaría Municipal de Zumpango Comandante de Prevención del Delito Y Proximidad Social Policía de Convisión Ah bueno, esperemos Mi hermano, que allá todo esté de la mejor manera Que la policía esté cumpliendo Ya sabes que a veces renegamos de la policía Pero esperamos que tú seas de esas personas diferentes Que hacen cosas por la sociedad Que ponen en alto el nombre de la policía Un fuerte abrazo Saludos También quiero mandar saludos a Leslie del Río Es promotora de nosotros Nos está poniendo todo en charolita de plata Para por favor poder presentar la obra Callando el olor En Monterrey Porque definitivamente el bullying está fuertísimo Entonces ella nos está representando allá Entonces un saludito hasta Monterrey Y un saludo al director de la SEP Que por allá nos está escuchando Y por allá nos están esperando Y otro saludo para Ivette Benavides Las de conocer Ella fue Miss México hace algunos añitos aquí Es directora del grupo Mujeres con Alas Que son más de 15 mil mujeres que hay A nivel internacional Es un grupo de apoyo a mujeres Y a causas filantrópicas Se va a hacer su primer bazar el día 18 de junio En el World Trade Center Y bueno, estamos invitados para cortar el listón Precisamente ahí con ellas Es el 18 de junio Su primer bazar del grupo Mujeres con Alas Muchas felicidades por la labor que están haciendo Salud y muy pronto nos veremos Oye, ¿y qué te parece aquí Mi querido Chente? Mi querido Chente ¿Qué te vas a cantar? A ver, cuéntanos Pues vamos a echarnos una cancioncita De esas que todos ya conocen No más que bueno Estaba hablando Es que estaba viendo a la cámara Que era Como que me dejó el estilista De pegar a las patillas Bueno, pero le pintaron muy bien las caras No, pero se ve que Así parezco a Tribilín Ok Sale pues Vamos a echarnos una cancioncita Pero vamos a invitar a otros dos amigos Estaba hablándoles de mi hijo Pues ni modo que no lo invite Oh, ¿cómo? Y pues a Juanito Pues ya que Ya que andaba por acá Eso Ok Ya ven el micrófono Y pues vamos a escuchar señores y señoras A Chente Fernández La voz de Carlos Guiar Con gran comediante señores Adelante Échame la música Eje 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 Mijito Tú espérate pollito Que todavía no te toca Ahorita Ahorita le toca Y esto suena ¿El pollito también canta? La del pollito Pío El pollito Pío La del pollito Pío Sí se la sabe No más que no le gustaba Porque lo aplastaba el tractor ¿Qué te parece? Oye querido Si nos la cantas En el siguiente segmento ¿Te parece? Pues sí Ahoritita no la vas a cantar Y te aplastan el Jay Es un aplauso por favor Y enseguida regresamos con ustedes Cada loco con su tema Señores Cuando la vida te pone a sudar Hidrata la vida Electrolip Científicamente hidratante Rosofragola Arte en fresa Que seduce tus sentidos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Conferencista internacional Experto en temas empresariales Experiencia de 18 años En empresas multinacionales Entre en ejecutivos vendedores Y empleados de 62 empresas multinacionales Conductor del programa Líderes en acción Enaztele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias En México, Centro y Sudamérica Orador profesional Y campeón nacional de oratoria Considerado el comunicador del año Fildardo Avendaño Fildardo Avendaño Ruiz Robles Corredores públicos Y peritos traductores Trabajamos para darle seguridad Confianza Y un servicio profesional En sus asuntos relacionados a Fe pública Valuación Arbitraje comercial Asesoría jurídica Y traducciones Para nosotros lo más importante Es su satisfacción Brindándole además La asesoría jurídica Necesaria en su negocio Con un equipo De profesionales Capacitados Para prevenir Y resolver Situaciones de riesgo En su empresa Le aseguramos Una asistencia profesional Personalizada Y humana A quien consideramos Más importante El cliente Porque las oportunidades Pequeñas Son el principio De las grandes empresas De las grandes empresas La asesoría jurídica Esa Con un equipo En su empresa De las grandes empresas Con un equipo Se con un equipo ¡Suscríbete al canal! 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 y ya se mandó a hacer los arreglos, aunque está ahorita en el proceso, incluso porque ahorita no es lo mismo cantar algo de esta manera con la guitarra, que ya cantarla con pista y toda la cosa es un poquito más. Es que te pregunto esto porque yo conozco a alguien por ahí que también compone, y que cada canción tiene un nombre, ¿no? No todas, no todas. No todas, pero sí, realmente cuando uno compone se las dedica a alguien, ¿no? La mayoría de las canciones sí, 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 sí tienen un porqué. Son vivencias, ¿no? Son vivencias, claro. Entonces la mayoría de las canciones tienen un porqué y bueno, pues es parte del compositor, ¿no? Sí, sí, son sus recursos interiores, el actor y el compositor es como un banco, que todas las experiencias las va almacenando, ahí las va almacenando, hasta que un momento determinado las saca y ¡fum! Y florece, sale una canción, un poema, una obra. Que no se diga el nombre es diferente, pero claro, casi todas tienen una musa. De hecho todos necesitamos una musa, así como dice Esteban, el detalle que muchas veces, como dice Carlitos, vamos almacenando y almacenando y almacenando, y cuando al fin decidimos sacar las canciones, ya llegó otra musa. Algo así, a ver mi querido, chente, ¿quién nos vas a cantar ahora? ¿Qué nos vas a contar? Lo de la Cheyenne, ¿verdad? La Cheyenne. De la Cheyenne, ya ni me quiero acordar, imagínate nomás, de por sí andan diciendo que mi hijo y Juanito, resulta que ese día que le dije, mira mi hijo ven, porque le dije, mira, yo fui pobre, le dije, no creas que este rancho me lo regalaron, no, yo trabajé muy duro, yo me rosé con los de abajo, yo viví con los de abajo, yo conviví con los de abajo. Entonces, le dije, pero mira mi hijo, para que veas que te quiero mucho, todo eso que estás viendo ahorita, todo eso, todo, no, eso no. Dije, algún día mi hijo, algún día va a ser tuyo, y me conté esa desgraciado muchacho, y Cheyenne, pa, dije, no, ese no, ese es pa' mí. Hay que respetar acá, que es lo suyo, a ver mi hijo, usted lo suyo y yo lo mío, ¿qué nos vas a cantar mi hijo Carlitos? A ver otra, hay vientes otra de Chenta, ¿quién? Pues yo, pues yo mejor quisiera contarte de cuando yo era pobre. Ah, güey, a ver, cuéntame. Porque la gente no lo sabe, pero yo era muy pobre, imagínate, cuando estaba chiquillo, le decía a mi, le decía a mi papá, le decía, tata, ah no, estaba chiquillo, le decía, tata, tata, ¿por qué hicimos tan probes? Y mi tata decía, pues porque así nacimos y así nos vamos a morir. Dije, no, yo no quiero ser probes. Éramos tan probes, imagínate, que no teníamos baño. El baño era el cerro. Pero eso sí, cada vez que ibas al baño, tenías que llevarte dos cosas elementales. Una varita y un olote. ¿Sí conocen los olotes? Sí, sí, sí. Ah, bueno. O sea, llegabas al cerro y la varita, pues era para espantarte a los marranos. Y el olote, pues ya saben. ¿No saben? El olote es mejor que el papel higiénico. ¿No sabía? Él sí sabe, mira. Es mucho mejor el olote que el papel higiénico, porque el olote, imagínate, limpia, rasca. Y desenreda. Así que ya saben, para la próxima ya no vayan a Walmart. Mejor compres y un kilo de lotes. Mejor, ¿verdad? Oye, Gabi, vamos a hablarles otra vez de lo que es Tano Producciones, ¿no? ¿Te parece? Para así le traes a nuestro público. Sí, otra vez les recordamos que nos contacten a la página de Tano Producciones en Facebook, así aparecemos, o a los teléfonos 5540-017-5555 o 55-2258-9197. Contáctenos para formar parte de nuestra cartera de actores, artistas, cantantes, comediantes, todo, 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 todo. Es más, hasta creo que vamos a tener por ahí shows para damas, strippers, así para alegrar la nochecita. ¿Para que te bailen o para tú bailar? ¿A qué pasó? Pues para yo bailar, porque de este cuero todavía salen correas. ¡Eso! Si se retiró de la cantada. Sí, 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 pero no es lo demás. No es la vida artística. Sí, entonces vamos a tener de todo tipo cantantes, hombres, mujeres, comediantes, y en verdad va a haber shows también para... Shows infantiles. Shows infantiles, shows para adultos, para hombres y para mujeres también. ¿Por qué no? No, pues es que todos merecemos diversión, ¿no? Claro. Entonces, si las chavas tienen derecho a ver así dos, tres chicos guapetones bailándoles, pues también nosotros tenemos derecho a ver dos, tres chicas guapetonas bailándoles. Por cierto, le mando un saludito a Leti, que nos está viendo por ahí. Ah, saluditos, saluditos, prima. Tenemos derecho a que nosotros también nos bailen, para saber cómo es eso. Sí. Porque los hombres no sabemos. Nomás nos cuentan. Nos ha contado. Nos ha contado el primo del primo, el primo a mí me ha contado. Sí, los hombres son inocentes, sí. Yo nunca he ido a uno, ¿eh? No, no. Yo no conozco la verdad. ¿De verdad? Pues sabes que yo sí fui a ver una vez y me súper sorprendí. Me acuerdo. Se ponen bien lojitas, ¿verdad, hijos? Hace muchos años fui con unos compañeros de trabajo que saliendo de una junta empezaron, no, que vamos y no sé qué, y yo era la única mujer y dije, yo quiero ir, yo quiero ir a ver eso que dicen de que no las tocas y ya. Bueno, no los dejen ir, señoras, no los dejen ir. Yo ni siquiera sé qué significa esa palabra. Aunque ya me metí a la nocturna para estudiar inglés, pero me confundí en regacho, imagínate. Primero te dicen que ojo se dice ice, ¿sí o no? Sí. Luego que no, que ice es hielo, ¿sí o no? Sí, sí. Luego que no, que hielo es amarillo. Y luego que no, que amarillo es Texas y si Texas era de nosotros, pues imagínate. Aparte, al queso le dicen cheese. Sí, sí. Yo no me imagino un mexicano llegando a pedir un taco de cheese. Déjate de la pedida, la despachada. La despachada. Vamos a recordarles también a todo nuestro público los talleres que vamos a tener de actuación precisamente en Guanajuato. Vamos a estar a finales de junio en Celaya, Guanajuato, con el buen amigo Juan Antonio Flores. Y parece ser que en agosto vamos a estar en Costa Rica y en Panamá. En Costa Rica y Panamá vamos a estar llevando este gran taller de motivación actoral. Y en septiembre regresamos a Los Ángeles a dar otro gran taller también. Entonces andamos por todos lados, por toda la República Mexicana, por todos los países, dando este gran taller de actuación, de motivación personal y el taller de stand-up también. El taller de stand-up ya dimos el primero del fin pasado, ¿verdad? Ya, 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 y buenísimo. Y no saben qué divertido, de verdad, de verdad. Aprenden muchísimo. Se ríen, aprenden. Porque en el taller normal de actuación se da de todo. Se da, me quiero, Carlos, estás pendiente ahí. Digo, tú ya estás hecho, eres un gran comediante. Pero bueno, siempre es bueno que todos los artistas estemos constantemente en talleres. Tú tomaste una clase también de este gran taller. Y muchas veces, aunque ya estemos hechos, pero necesitamos estar en constante práctica, ¿no? En constante práctica para ir recordando todo lo que ya traemos ahí, ¿no? Así es. Siempre se van a, vamos a aprender cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces vamos a tener este y posiblemente la cuarta semana de junio de este mes estemos dando otro gran taller de actuación aquí en el Distrito Federal. Sí, 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 contáctenos para que les demos informes de este taller. De verdad, no saben, no se van a arrepentir, está maravilloso. Yo no me dedico a eso y ya lo hago. Oye, de las películas que fuimos a ver, ¿ya vieron qué culpa tiene el niño? Sí. Está buenísimo. Ay, qué mal. No se la pierda, no se la pierda, no, en verdad, está divertida. También la de Alma, no, vidas paralelos. Vidas paralelos. Rumos paralelos. La vimos ayer. De verdad, esa está fuerte, zona muy buen tema. Pero muy buen tema, muy bien manejado. De repente, como que todo el mundo, hay una circunstancia que nos sacamos de onda, pero se compone tal como lo habíamos pensado. Y sí, en verdad, muy buen tema. Están haciendo muy buen cine mexicano. Sí, cómo ha mejorado, ¿no? Sí, bueno que cuesta. Porque hubo un tiempo en que se fue para abajo durísimo. Primero fue maravilloso cuando estaba teniendo un fantito de eso, ¿no? Sí, la época de oro. Y después se fue para abajo durísimo. Y ahorita ya tienen unos años que, qué bruto, qué buenas películas. Yo las prefiero que las que estén. Han estado haciendo muy buen cine mexicano, pero también han estado haciendo muy violentos, ¿no? Han estado haciendo cantidad de películas mexicanas muy buenas, pero muy violentas. Este otro tipo de cine mexicano que están haciendo ahorita, donde ya están metiendo un poco la comedia, donde están metiendo temas buenos, realmente fuertes, está muy mejor. Claro, sí, sí, no hay muchísimas, ¿no? Desde las de Derbez y todo eso, son las que sacó. Ah, sí, sí, en Derbez es genial. Maravilloso. Y las películas que ha metido, las de Eduardo Verástegui, también que está haciendo allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. En verdad, este... El gran niño, ¿no? El gran niño, excelente, en verdad. Entonces, bueno, señores, vamos a, nos vamos a despedir de todos ustedes y nos vemos el próximo viernes en Cada Loco con su tema. ¿Te parece, Gaby? Sí, nos vemos el próximo viernes. No fallen. Aquí los vamos a estar esperando. Cada Loco con su tema, todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde. Saluditos. Un fuerte aplauso para nuestros. Gracias. Invitados del día de hoy, señores. Bonito viernes. Bonito viernes. Y es viernes. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.